Muy buenas tardes, estamos aquí con Dynastia de nuevo y esta vez lo que vamos a hacer es beber agua Vamos a beber agua porque básicamente estamos sedientos Bien, me he levantado por la mañana, creo que el trabajo de gestión más o menos está hecho He estado plantando un poco, ya tenemos al 50% su ánimo, tiene comida Le he dejado un poco de madera, la cual no va a ser suficiente Pero bueno, me petardea un poquito el sonido, pero es que no he conseguido quitarlo Y hoy toca un poco así Bien, hoy quiero recorrerme un poquito todos los pueblos que nos faltan por ver Los de arriba, a ver que tienen y demás Quiero hacer un poquito de economía, aunque eso sí, iré cogiendo y vendiendo cosas fuera de cámara ¿Cuánto dinero tenemos ahora mismo? Tenemos 279, no vamos mal, no debemos nada, ¿no? ¿Debemos algo? No debemos nada, está todo pagado, está todo pagado Así que la cuestión es la siguiente Necesito, bueno, necesito y quiero hacer arcos, ¿vale? Porque yo creo que a esta muchacha para cazar Si yo quiero que cace, a ver, por ejemplo, vamos a dejarle esta lanza No tiene pinta de irse a cazar Vale, necesitará arcos Vale, perfecto, pues para que esta muchacha cace necesita arcos Así que, y flechas, claro Así que vamos a tener que ponerle arcos y flechas A su vez quiero contratar a más gente Hoy no me pienso ir sin contratar a alguien más O al menos eso voy a intentar Y ya está Y quiero recorrer un poquito todos los mapas O sea, todas las ciudades Y hacer la misión que tenemos aquí De, pues, conseguir el arco La caza de todos los animales que veis ahí Diez hiervos, madre mía, niño Nos vamos a hinchar Así que nos ponemos manos a la obra Nos ponemos en marcha que estamos aquí Bueno, puedo ir a... Vea, esta la tenemos controlada Y esta también Nos vamos a ir al norte Nos vamos a ir a Baranica Vale, a las dos ciudades que tiene Baranica Nos vamos a ir hacia la izquierda Vamos a ver que es esto de aquí Y vamos a ir dando un volteo por ahí Y a la vez iré matando animales Que vayamos necesitando para la misión Esto hay que ir para allá Perfecto Así que vamos a ver que nos espera la aventura de hoy Bueno, pues hemos llegado al primer poblado Y aquí me encuentro aquí A Alwyn ¿Es otro Alwyn? ¿Es el mismo Alwyn que conocemos? Ah, no, es un niño llamado Alwyn Ay, qué bonito Tienen ramas aquí En la cama Debe ser para que, eh Se le solé bien Esas cosas igual había en la camita Bien, vamos a ver ¿Quién tenemos por aquí? Tenemos a Gustawa Que tiene bien de recolección y de pesca Gustawa Encantado Bueno, he terminado de hablar con ella Ya no podemos hablar más Y la cosa se ha quedado Una aprobación de un 69% A un 1% De poder llevármela Me ha faltado Nada Y el afecto en un 10% Cosa que no está nada más Gustawa Mañana Mañana Gustawa y yo La tengo en casa ya Llegamos al segundo pueblo De Baranica Tiene un buen cercado aquí Oh Esto es un buen sitio de plantación, eh Ojito Bueno, bien Vamos a ver ¿Cómo va el temario por aquí? Mira Botkan tiene Para una misión Dice ¿Te puedo ayudar en algo? ¿De verdad crees que puedes ser mejor leñador que yo? Pruébalo Vamos a poder reunir madera Apostamos 50 monedas ¿Me da 50 monedas? Vale, vale O sea que esto es un reto Dice ¿De verdad crees que eres mejor leñador que yo? Pruébalo Veamos si puede reunir más troncos de madera que yo en una hora No estoy interesado No tengo tiempo de esto Pero escucha Volveré Vale, vale Aquí hilo Vale Esta muchacha me va a vender a mí lo que yo necesito Ok, 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 ok Hilo de lino A 100, loco A 100 Luego tenemos tallo de lino Se puede fabricar en el granero O comprar Que esto vale a 10 Y claro Con el tallo de lino Podemos hacer nosotros La estación Y poder hacer el lino nosotros Porque por lo que veo aquí El hilo de lino Y la tela de lino Son bastante carillas ¿Eh? Los precios están subidote Por todos los aires ¿Eh? Toma, mira Ahí toma 7 Voy 316 Vale 316 Aquí han lanzas y cosas Bueno, es que la lanza la necesito Por eso no se la puedo vender Mira, la bolsa simple esta Sí que se la puedo vender Y el resto Tampoco que me da mucho ¿No? El bolso 22 La azada Uy, me he llevado las flechas Esto es mucho peso Que no me hace falta Pero bueno 0 con 1 Nah, no está mal Bien Dicho todo esto El hilo de lino Bueno, vamos a hacer una cosa ¿Vale? He estado pensando Y vamos a hacer una cosa Le vamos a comprar Lo más barato Que sería el tallo de lino Y vamos a fabricar nosotros El este de lino Nos llevamos los 10 227 Vale Yo creo que con el tallo de lino De momento no va a venir muy bien Y con eso ya avanzaríamos Ok Vale Con esto ya tenemos que gestionar Porque tenemos para administrar Tenemos edificios 9 de 12 Con lo cual podemos hacerlo Está sin madera por cierto Lo acabo de ver ¿Vale? Sin madera Con lo cual tenemos que cortar madera Lo que pasa es que desde aquí No me la puedo llevar Bueno Vamos a seguir con lo nuestro Y luego nos fijamos A ver como podemos recuperar La madera de abajo Bien Vamos a ver Bien Otilia Otilia es muy buena recolectora Muy buena Bueno Otilia es Otilia es la leche Otilia Hablemos Bien Otilia 21 años Dice A ver ¿Cómo has estado últimamente? Esto siempre les gusta Bien A ver ¿Cómo has estado últimamente? Esto va perfectísimo Ya tenemos la aprobación De un 70% Dice Estoy en un nuevo asentamiento Estoy buscando nuevas personas Genial Te veo allí Vale Pues Otilia Se nos viene con nosotros Perfectísimo Otilia Que grande eres Otilia A ti te vamos a asignar El A ver ¿Le he puesto bien o no? Otilia Granjero Eso es Vale Están sin madera y tal Ok 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 Vale Vale Ya tenemos a Otilia Eso se nos ha dado bien Tenemos aquí A Enrica Que es también Muy buena Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo has estado últimamente? Esta es más 5 No funciona tan bien Pero está bien ¿Cómo has estado Un chisme últimamente De la caza? A ver ¿Le puedo preguntar por la caza O por los chismes? Me la juego Por los chismes Eh Probación 0 Oye Tienes un minuto ¿Cómo has estado últimamente? Más 5 Esta le sube menos Tienes un minuto ¿Cómo has estado últimamente? 65 Si me deja una vez más No Que lástima Que lástima Bueno Lo de este asentamiento Y quiero decirte algo Bella dama Vamos a subirle un poquillo aquí A Enrica Eh Deberíamos salir a almorzar Afecto más 2 Vale Quiero decirte algo Bella dama Mi señora parece en forma Vamos a darle el 3 Más 5 Perfecto Le vamos a dar Al 3 también Más 10 Tenemos un afecto de 17% No está nada mal Admiro tu honestidad Que eso nos daba mucho Quiero decirte algo Bella dama Debíamos salir a almorzar Más 2 Y ya estaría Vale Pues la hemos dejado Bastante aprovechable Para el próximo día Terminar de conquistarla Y que se nos venga a casa Todo del tirón Vale Pues visto un poquito Lo que hay por aquí Nos vamos a ir a otra zona Nos vamos a ir hasta Esto como se llama Rolnica Bueno pues vámonos Hacia Rolnica Del tirón Venga vamos para allá Bueno Pues ya estamos llegando Así que vamos a ver Que Hay un ciervo por aquí Que le crujo ¿Eh? No sé Suena mucho chiporroteo Mucha historia ¿No? Bueno a ver Si yo me meto aquí Cierrate la puerta No hay nada Hola muchachos Ya estoy aquí Por ejemplo Tú nadar ¿Qué me vendes? Me vende Granos de avena Centeno Remolacha Y zanahoria Oye pues Ni tan mal Tengo cosas para venderte Si tengo cuero Tengo palos Los tallos de lino No por favor La piel se vende A dos Yo creo que si La trabajo Se venderá mucho A más cara Así que de momento Dejo la piel Bien Tengo semillas De centeno Que se plantan ¿Vale? De verano Se recogen Interesante Las de remolacha Las de zanahoria Las de avena Voy a pillar aquí Un poco de centeno Bueno de momento Lo dejamos Ya miraré A ver como Como consigo Y demás Vale a ver Que tengo por aquí Vamos a centrarnos En lo que nos ocupa Y ya me ocuparé Yo de De gestionar Otras cosas después Bien Vamos a ver Aquí tenemos Varias misiones Tengo a uno Que tiene buena pesca No sé si necesitaría También un buen herrero Creo que un buen herrero Quizá tuviese uno Que también era cazador Vale Bueno vamos a ver Si alguno de estos Crack se nos viene a casa Dice Oye tienes un minuto ¿Cómo has estado últimamente? A este le importa poco Como está de ánimo Acabo de regresar El trabajo a campo duro Vale El tema del campo Le mola un poquillo más Este ni Ni fu Ni fa Tiene señor Gerald Oye tienes un minuto Poca cosa A ver Nobles Esto es Esto ha sido poco provechoso Vale ¿Quién tenemos aquí? Tomina Tomina perdón Enséñame tu mercancías Carne, huevo, alimentación Ni estiércol Ok Venga Fuera Y vamos a ver Las misiones que tenemos Por aquí ¿Te puedo ayudar en algo? Lojo necesitamos tu ayuda Lo hecho fue terrible Destruyó nuestra casa Podríamos reunir recursos Y reconstruirlo Te pagaré una gran Recompensa Vale Vamos a ayudarle A reconstruir su casa Dice Tengo sed Pero me falta El ingrediente principal De mi vida favorita Vallas A ver Yo te puedo dar vallas Pero te puedo dar vallas crudas Le vamos a poner que sí Venga Perfecto Vale O sea que uno necesita vallas Y otro que le reconstruyamos la casa ¿No? Vale Tenemos aquí 5 troncos de madera 31 palos Y 7 de carne Y una valla Vale Este, este Y este Van a tener el mismo problema Bueno Este es valla inmadura Necesita 15 vallas inmaduras Eso se puede conseguir Y mientras voy a ir talando un poquito Y voy a ir consiguiendo cosas Que ya de paso Voy a construir Ojo Tiene aquí la madera justa Bueno Vamos a acabar con las misiones Y sigo Perfecto Vale Pues ya he terminado las dos O sea las dos misioncillas Con lo cual Desde aquí Nos vamos a ir De hecho Toma Te voy a vender lo sobrante Porque para que quiero yo Vallas inmaduras Venga Un hongo que he pillado Uy He pillado tres manzanas por ahí de camino Así Así soy yo Y esto Sin más Nos lo quedamos Vale 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 Bueno y hablando de carne Oye aquí no puedo cocinar No No Es que estoy canino Sabéis Y voy a tener que Que hacer una fogatilla Estamos llegando a Lesnica Hemos llegado de noche Lo único Estoy por hacer un hoguero Y dormir aquí Aunque está la cosa Un poquito Complicada Vale Aquí tenemos A dos transeúntes Bueno Bueno en pesca Algo de minería Coge esta mina Y tú Mira Tú eres Herrerillo Vamos a ver si Le sacamos un poquito El herrerillo Ya tienes un minuto Vale Las conversaciones con ellos dos No habían sido Muy Fructíferas Vale Dejémoslo así La cosa ha estado complicada Vamos a echar un vistazo Al pueblecillo Por aquí al lado Porque necesito volver a mi casa Con mucha madera No Me imagino que estás durmiendo No puedo hablar contigo No 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 puedo despertaros Y si hago así Un vistazo rápido Reputación de dinastía Menos veinte Pero bueno Si no he hecho nada Si solo he hecho un vistazo No he robado nada Madre mía Que voy a jalar Veinte puntos de dinastía En un momento Solo por echar un vistacillo rápido Ay de verdad Ojo De Nika desde arriba Se ve muy bien Porque sos de Nika Como os he dicho No Si, si Bueno que me rompo las piernas Niño No tengo No tengo No, no No tengo Estaba buscando aquí Plantas de plátano este Para curarme Pero no tengo mucho Oye Y por Dika Tiene una muy buena empalizada Está bastante bien cubierto Ok Vale Pasamos por aquí Uy Hay palos Hay piedras para tirar Uh Piedras para tirar Vale Aquí ya estuvimos Entonces por lo que preveo Y por lo que veo Vale Por aquí ya estuvimos Así que perfecto De hecho aquí tengo más palos Para coger Vale Ok Bueno pues visto que aquí ya hemos estado Vamos a recuperar un poco de estamina Por si podemos hablar con ellos E ir mejorando relaciones A ver, a ver, a ver, a ver Ahora Vale Son los dos muy buenos herreros Así que vamos a ver Que sale de aquí Vale No ha salido una cosa muy buena Así que me vuelvo al pueblo Madre mía Me salió Te has trabillado La frase de gusano Nunca funciona A verlo para casa Bien amigos Pues el caso es Que ya ha llegado el pueblo Ha pasado ya toda la noche He estado dando Un poquito de madera Para que tengan suficiente Ya les voy a ir mejorando La cosilla Y he estado cogiendo Un par de troncos Este es para construir Lo del hierro Y aquí quiero poner Para construir Lo de Lo que viene a ser La parte de coser Ok Perfecto Da un poco el pueblo De aquella manera Pero está bien la cosa Así que vamos a ver Que necesito Para poder terminar De construir esto En primer lugar Un martillo Que veo que no lo tengo puesto Martillo Pues al 6 Ahí estamos En el 6 Bien ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos Tronco Paja Vale Muchos troncos de madera Y paja Ok Y por aquí abajo Para los paneles Vale Palos Que estos los puedo ir poniendo Y me voy quitando Un poquito de peso Para poder coger Más troncos Vale Pues yo me voy a liar Por aquí Cuando esté terminado Pues volvemos Y seguimos A ver que tal va esto Bueno Pues con los últimos Martillazos que he dado Ya he terminado De construirlo Bien Pues aquí Ahora vamos a tener Todo el tema Del telar Como lo había allí Rueda giratoria Vale Aquí tenemos para hacer El hilo de lino En cuanto lo aprendamos Y el hilo de lana Perfecto Aquí que haríamos Maestría Uh Sastrería Cabeza Túnicas Túnicas Camisas Piernas Zapatos Manos A ver En sastrería Que tenemos Vale La bolsa simple El bolso Y el odre de agua Con hilo de lino Y cuero Perfectísimo Y aquí en el telar Bueno pues será La fabricación De la tela Y el tejido De la lana Vale Pues vamos a ir Desbloqueando cosillas Como por ejemplo En tecnología Nos vamos a ir aquí Al granero De hecho Del granero Vamos a desbloquear Ya esto Vale Lo compramos Ahí el grano Y luego nos vamos a venir Aquí a la máquina De coser Vamos a fabricar O sea A desbloquear El hilo de lino Por el momento Solo eso El odre No está aquí Por lo que veo Así que de momento Con eso nos valdría Luego el de la taberna No hay que desbloquear nada Y del workshop Los pernos de madera ¿Cuánto dinero tengo? 155 Lo vamos a dejar así De momento Entonces yo ahora Me vengo aquí A la ruedita Y si tengo 10 tallos de lino Me imagino que haré Vamos a ver cuánto hacemos Donde puse el tallo de lino Lo puse en el granero ¿Verdad? Tallo de lino Plumas Piedras Tal Ok Si Vamos a tener En el granero Ahí Vamos para allá Vale Eso está todo plantado Está todo tal La administración De las chicas Va mejorando poco a poco ¿Vale? Tienen Como veis aquí Tienen ya madera Para O sea Gastan 1,1 a la hora Y tienen 25 Con lo cual Tenemos ahí un pequeño margen La población Somos 3 en total Y los alimentos De demanda Es 2,1 a la hora Y tenemos 258 O sea que En el tema de alimentación De momento No nos hace falta Gestionar nada Vale Quiero venirme aquí Quiero coger Los 10 tallos de lino Vamos a ver Cuánto sale Con 10 tallos de lino Porque si no Tengo pensado Una forma de Conseguir Conseguir trigo Conseguir lino Sería a base De pagarlo Pero bueno Con los tallos de lino Y teniendo la roca Esta aquí La roca es la rueda Dale ahí Dale ahí Dale ahí Dale ahí Perfecto Me da 1 Un hilo Con 10 me da 1 Con 10 me da 1 Vale Habrá que echar Luego cuentas A ver si sale a cuenta O no sale a cuenta Y si yo me vengo Aquí Claro Para la fabricación De arcos Que necesito Un tronco Vale Pues Gestionemos Un tronco Venga Vamos Dale Que por lo menos Me voy de aquí Con el arco hecho De todas maneras Tengo que ir Echar Hablaré con la gente Eso lo haré Fuera de cámara Vale Intentaré traerme Más gente Fuera de cámara Y así El próximo día Cuando grabe Pues ya tendremos Ahí a más gente Y podemos ver Más cosas rápidas Vale Ok Vente para acá Que va a ser mejor Para la fabricación Del arco Ahí estamos Y voy a hacer Nuestro primer arco Normalillo Porque necesito Seis de lino Cuero tengo Y dos troncos De madera Para hacer el recurvo Vale 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 Y para hacer Flechas de piedra Necesito Palo Piedras Y plumas Bueno 50 plumas Ojito Voy a tener que poner Un recolector Y palos Y plumas Para hacer Las de madera Pero requieren Mucho menos Vale Perfecto Bueno pues Hacemos nuestro primer arco El más cutrecillo El de cazar conejillos Porque básicamente Este arco No creo que sirva Para mucho más Aunque no se sabe La lanza está chetadísima Cuando la lanzas De darle así De cerca No vale para nada Pero lo que viene a ser A ver Esto lo vamos a poner En el 2 Porque el cuchillo Al fin y al cabo No sirve para mucho Sin flechas Claro Tengo flechas Deje flechas ¿Verdad? Yo sé que en algún Donde la caza El pabellón de caza Vale Voy a hacer una cosa Es que claro Yo no sé si aquí Me está trayendo Esta muchacha Carne o no No me está trayendo carne Porque no tiene para cazar Correcto No tiene para cazar Y por eso No me trae nada Y donde Donde dejé yo Las flechas Macho Aquí Flechas de hierro Las tengo yo puestas Ah vale Me las he equipado aquí Ok Vale Pues me gustaría Acabar probando esto Vamos a ir Hacia el sur Un poquito Si Vamos a ir hacia el sur Porque quiero probar esto El primer animal Que me encuentre Probamos el arco Porque probarlo Con la diana Me es un poco me Así que quiero probarlo Con el arco Eh conejillo Estaba a punto de decir ¿Por qué? A ver conejillo No sé como funciona esto Vale Pero voy a ir tras tuya Hago la caza Del conejo corriendo Venga Vale Se pone Ok Ok Conejito Ok 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 Quiero Vale Ahí está quieto Perfecto Quiero primero apuntar recto Vale Le he cazado Pero creo que tiene una pequeña Parábola también Para conejo Eh Pues Puedes parar Gracias conejito Vale Creo que tiene una pequeña parábola también Eso a lo mejor Vamos a ver Y por cierto La flecha Uh Volvemos muy mal Al parecer Vale La flecha se nos ha recogido O no Flechas Diecinueve Las flechas Se pierden Ajá O sea que las Mira otro conejillo Vamos a probar desde lejos A ver si se para Párate Por favor Párate Que se me acaba la estamina Ahí quieto A ver Si yo le pongo recto Efectivamente Tiene parábola Vale Lo bueno es que el conejo No se asusta Y hay otro conejo por ahí Si yo subo aquí arriba No Es un poquito más Vale Ok Y las flechas se quedan aquí O sea que si no impacta A ver Coge la flecha Y la otra la he cogido ya O No está aquí Ahora Vale 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 O sea que esto también tiene parábola Bien Bien Vale vale Pues hay que pillarle tranquillo Simplemente a la parábola que tiene Y ya estaría Me queda con ganas de darle a otro conejillo Ah Mira la flecha de hierro Pues no la he perdido Está aquí Simplemente que antes no me la ponía Vale vale O sea que se pueden recoger Me imagino Entonces no se gastan las flechas Está opi la flecha Si no se gastan Tengo 17 de hierro Y por qué no las stalkeo No se stalkean Condición 100% Peso 0,01 Y esta es 0,0 O sea que sí que tendrá Alguna especie de usos Dos, tres flechas Vale 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 Y se stalkean dos veces Ok Vale pues yo creo que lo vamos a dejar Y por aquí ya os digo Que seguiré hablando con la gente Para ver Pues bueno A ver si conseguimos que se vengan más Porque necesito un recolector Para que nos recoja plumas Importante para poder hacer las flechas Nos recoja piedras Nos recoja vallas Comida y todo ese tipo de cosas Y luego también pues necesitamos A alguien que nos vaya fabricando las cosas Y haré varios tipos de huerto Porque si tenemos que plantar también Para lino y eso Pues bueno Haré varios huertos Uno de comida Y otro lo haré de lino Y quiero empezar a traer a mucha 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 gente Porque yo no lo haré de lino Porque yo no sé los impuestos Si me van subiendo Pero de momento Mira ya van subiendo Esto bastante bien Ya ves es que Otila tiene caza 5 Pues espérate Es que claro Otila es muy buena en todo Tiene caza 5 Pero claro También tiene 7 Lo de granjero Vale Y iré poniéndole Importantísimo Imagino que las herramientas necesarias Y los suministros adecuados Para que Tanto el granjero Como Como el Aquí tengo que poner también Para que traiga leña Y alguien que me recoja los recursos El próximo día A ver si con un poco de suerte Se me da bien Y gestionamos a un montón de gente Para que Nos gestione todo el poblado Y lo dejemos niquelado Para simplemente Dedicarnos a hacer misiones Escavar O sea Explorar el mundo Y avanzar un poquito Con el resto de cosas Para ir teniendo un asentamiento Bastante fiable Y Y bueno Y que sea Autosuficiente Para que no tengamos Que nosotros hacer nada Y que ellos mismos Solo Se reabastezan Sin ningún tipo de problema Mira Nuevo nivel de caza Habilidad Nos vamos a la caza Vale Puedo A ver Mano estable Arco ballesta Lanza se mantiene Un 10% más estable Luego tenemos Arquero Las flechas Pero nos dio un 10% De probabilidad de romperse Vale O sea que esto va por Por probabilidad de romperse Ok 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 Siguiente De modo inspector 10% más rápido En moverse a escondidas Esto es interesante De momento le voy a poner aquí Otro más Vale Porque yo creo que así De momento me va a subir Bastante más rápido Y ahora si No me enrollo mal Lo dejo por aquí Y nos vemos en el próximo Adiós Chao Chao Chau